89.7 Siempre Hola yo soy Alan Navarro de CD9 Y le mando saludos a toda la gente que escucha Oye 89.7 ¡Au! ¡Venga Lancito! ¡Woo! ¡Por fin! ¡I feel alive! Ya suenen Oye Hola yo soy Alan de CD9 Y quiero mandar saludos a toda la gente que escucha Oye la Zona Coder a las 5 de la tarde todos los domingos ¡Venga que tal! El nuevo sencillo de CD9 En Oye 89.7 PM Estación oficial de CD9 Estamos en Periscope Estamos para todo el mundo a través de Oyepm.com.mx Mi querido Alan Navarro Oye ya nos puso a bailar aquí en la cabina todo lo que da Alancito ¡Qué padre! ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado Muy feliz de que ya pudieron escuchar la canción No sé, estoy muy contento Nueva imagen, vienes con todo Además, bueno pues sabemos que CD9 le está rompiendo en grande Sabemos también que justamente tenemos de fondito esta canción de Ángel Cruel Porque cabe recordar a toda la gente que sintoniza Oye 89.7 FM Fue el primer sencillo en tocar en radio Y lo hemos platicado en Oye la Zona Coder también ¿Qué sientes en este momento después de cuánto tiempo, poco más de dos años Que sonó por primera vez una rola de CD9 en radio? Pues mucha emoción porque me acuerdo que la primera vez que pasó Tú me marcaste por teléfono Bueno, más bien yo te marqué Estaba muy nervioso, no sabía ni qué decir Porque no lo podía creer que estuviéramos andando en radio Y el día de hoy es tener este nuevo sencillo que grabamos ya como en Los Ángeles Como dando un paso más Me emociona bastante porque le echaron muchísimas ganas Y qué mejor que a quien oye la estación de las Coders Entonces, muchas gracias por tanto apoyo Está increíble y además, bueno, cabe destacar que también todas las Coders han estado Tenemos una Coder por acá invitada también Muy guapa que está a este lado, ¿cómo te llamas? Sofía Ahorita vamos a platicar con Sofía también Sofía del saquito azul Te ubica perfecto también Oye, pues cuéntanos un poquito acerca de esta evolución de CD9 Porque es interesante saber, bueno, qué ha pasado con la agrupación después de tantas presentaciones Y ahora con este nuevo sencillo Bueno, pues en realidad con este sencillo que hicimos como, ¿cómo se puede decir? Como complacer a todas las Coders que nos pedían que cantáramos en inglés Y además como dar una evolución musical Porque no sé si notaste que como que las canciones anteriores eran como muy Más tranquilas a diferencia de esta que es como más para que te pongas a bailar como más explosiva Ha echado muchísimas ganas y es solo una probadita de lo que viene en el nuevo álbum Porque en realidad creo que todo el álbum tiene como lo suyo Este es de mis favoritas, sí Pero creo que está increíble el álbum Y este disco a diferencia del primero lo grabamos en Los Ángeles Con muchísima gente desde personas de Tokio hasta Estados Unidos Este, de todas partes, entonces como para darle como mucha variedad Y que a todos les guste mucho De hecho, If La Life estuvo bajo la producción de Yotuel Romero Que es quien hizo la canción de La Mordidita con Ricky Martin Entonces yo creo que quedó increíble y pues estamos muy contentos con el resultado Y esperamos que les haya gustado muchísimo Y bueno, a diferencia de otras estaciones, cabe recordarlo porque aquí nos encanta destacar Porque el apoyo de las Coders ha sido fundamental La primera presentación que tendrán justamente con este sencillo Serán el padre de todos los eventos, el próximo 24 de enero ¿Cuántos días faltan, Arancito? Faltan 10 días nada más, así que tienen que estar ahí Porque queremos cantarles ya esta canción en vivo Y que se pongan a bailar y a brincar con nosotros Así es, primera presentación en la Ciudad de México Con este nuevo sencillo para que bailen a todo lo que da En el padre de todos los eventos, el evento más importante de Iberoamérica Y bueno, pues, también platicando justamente con toda la gente que está conectada Porque les prometimos que también los mejores jueces son las Coders Que están del otro lado de la radio ¿Qué te parece si recibimos una llamada telefónica? Claro que sí, te late A ver quién anda por la multilínea Oye, 51-66-3189 Hola, oye ¿Quién anda? Hola, ¿cómo te llamas? Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Arely ¿Qué te pareció un nuevo sencillo de CD9? Ay, está padrísimo ¿Sabes qué? Te está oyendo en este momento Alan Navarro, que lo tenemos aquí A mi querido Alancito ¿Qué le dices, Alan Navarro? A ver Hola, Alan ¿Cómo estás? ¿Te gustó la canción mucho? Me encantó, de verdad, me encantó Qué bueno que les encantó Y pónganse a bailarla y apréndansela Para que la puedan cantar con nosotros en 10 días En el padre de todos los eventos Sí, ya tocó mis boletos Ya tienes mis boletos A 10 días únicamente el padre de todos los eventos Eso es todo Oye, y déjame decirte otra cosa, Alancito Ya que estamos de estreno También el próximo domingo Los tendremos a toda la banda A todo el grupo En hoy de la zona color también Así que estaremos también Platicando con las chicas Que están tuiteando Con el hashtag I feel alive Que déjame decirte que ya es tendencia Así que Somos tendencia Es tendencia Y no solamente en nuestro país En México Sino también en otros países De Centro y Sudamérica Fíjate nada más Hay, en este momento Ya hay banda conectada En Chile, Perú, Argentina Y también en Colombia Así que Yeah, saludos hasta Perú, Argentina Chile y Colombia Muchas gracias por tanto apoyo A toda la banda que anda por ahí ¿Qué te parece? ¿Por qué no oír una vez más I feel alive? ¿Te parece? Venga, otra vez ¿Por qué no? Las coders lo piden A todo lo que da A través de Twitter Así que A bailar se ha dicho Porque hoy 89.7 FM Es la estación oficial De CD9 Y no por nada Una coder Tú lo pides Tú lo quieres también Nuevamente Hay que bailar ¿Sí o no? Venga, pues ¿por qué no? A bailar otra vez Con I feel alive A través de Oye 89.7 FM 10 de la noche Con 22 minutos Bueno, pues la banda Tuitera sigue a todo Lo que da Y es que Seguimos en Periscope Gracias a la gente Que nos sigue en este momento En la cuenta Oye Sergio Mejía En la estación oficial De CD9 Mi querido Alan Navarro El día de hoy Se vino con una imagen Impresionante Chéquenlo por favor Aquí en Periscope Porque viene con todo Esta banda Esta boy band Que la está rompiendo En grande Y que además Bueno, presenta Nuevo Sencillo El día de hoy Alancito Nos estabas diciendo Hace rato Mientras sonaba Algo de Ariana Grande ¿Cuáles fueron Las experiencias Que han tenido Durante todo este tiempo En el lanzamiento Del nuevo Sencillo? Sí, bueno Pues les platicaba Que fue algo muy bonito Y muy raro Porque al final Estábamos como acostumbrados A llevar una rutina Y de repente Esta rutina se convirtió Entre ir a hacer Un The Party Tour Un The Party World Tour Y al mismo tiempo Estar grabando Un nuevo disco Fue algo como muy padre Porque te das cuenta Que a las chicas Les gusta lo que están haciendo Y que están pidiendo Y que quieren más De tu trabajo Entonces fue También otro Como escalón Que subimos A grabar Esta canción En inglés Y bajamos por primera vez A Estados Unidos A Los Ángeles A grabar Unos premios A los Latin American Music Awards Y aprovechamos Para grabar La primera canción Que fue de I Feel Alive Y pues fuimos Como muy coacheados Y todo eso En ese sentido Como que trabajamos Trabajamos mucho En tanto la pronunciación En cómo tenía que sonar Queríamos que la gente bailara Y darles como eso Un poquito de lo que tanto nos pedían Que era bailar Y una canción en inglés Esperamos que les haya gustado Porque pues lo hicimos Con mucho amor Oye Y el Auditorio Nacional Lo ubican perfecto Porque se presentaron también Con el The Party World Tour Pero en 10 días Estarán en El Padre De todos los eventos Con esta nueva rola Tendrán coreografía Y una gran sorpresa Seguramente para todas las coders Que los van a acompañar En El Padre En el evento más importante De Iberoamérica ¿No? Así es Vamos a estar ahí Y vamos a cantar muy fuerte Queremos que vayan todos Faltan solo 10 días Ya saben Con Oye El Padre de todos los eventos Y pues ahí los esperamos Porque queremos cantar con ustedes Y queremos ver Queremos ver si es cierto Que les gustó la canción Que la canten con nosotros Y es más Seguramente las coders Como son de entregadas Se van a aprender ya la rola En este momento Es más Hasta el día de hoy Me atrevo a decirlo Ojalá que el domingo ¿Qué te parece si el domingo No oye la zona coder? Voy a hacer un examen El domingo Y se la tienen que saber todas Las quiero ver ahí cantando a todas Y a todos I Feel Alive De P a Pa En inglés Venga Todo lo que da 51-66-31-89 Marcar en este momento A ver quién anda por acá En la multilínea Hoy está Alan Navarro En la cabina de Oye 89.7 ¿Quién anda por acá? Hola Fernanda Hola Fer ¿Cómo estás? Ay súper bien Te está oyendo en este momento Alan Navarro ¿Qué le dices? Alan te amo demasiado Yo también te amo mucho ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Este Escuchándote Genial ¿Qué te pareció el sencillo? Súper bien Me encantó Dios mío Me puse a bailar como loca Bueno pues te tengo una noticia Porque a partir de las 12 Lo vas a poder descargar En todas las plataformas digitales Para que la puedas cantar y bailar Y no solo en inglés También su versión en español Así que aprovechen Ándale A las 12 A las 12 en punto Y en hoy en la zona Coder El próximo domingo También en hoy Oye 89.7 Femen estación oficial De CD9 Aquí también lo vamos a poder Oigan Oigan Y el domingo Estarás con Justamente con todos los Castores Como bien les llaman Todos los Coders ¿No? Andarás por acá Queridos hermanos Los castorcillos Así es Así que vamos a bailar Con una rolita Mientras tanto Algo de Robin Schultz Pero ahorita ¿Te quedas conmigo Alan? Claro que sí Para que no siga platicando Síganle tuitando Todo lo que haga Un ratito más Vamos a sacar a 3 ganadoras más Que estarán el próximo domingo En hoy en la zona Coder Así que muy abusados Y sigan tuiteando I feel alive En hoy 89.7 Son las 10 con 25 minutos ya Mi querido Enrique Los Contrones Soy Sergio Mejía Alan Navarro Está en la casa Mi querido Alacito Hoy se estrena El nuevo sencillo De CD9 En hoy 89.7 I feel alive Y el próximo 24 de enero Estarán como invitados También en el padre De todos los eventos El evento más importante De Iberoamérica No te lo vas a acabar Recuerda Muy abusados Quedan pocos boletos 24 de enero A 10 días únicamente El día de hoy Como invitado Mi querido Alan Navarro Que anda por acá Hoy de estreno I feel alive Con todo lo que da Con una chica Coder También invitada Como seguramente Estarán algunas Coders El próximo domingo En el programa oficial De CD9 en radio Oye la zona Coder Que emoción Que gusto tenerte por acá Claro que si Mucha emoción además Porque ya somos Tercer lugar en tendencia A nivel mundial En Twitter Muchas gracias Coders Y quiero darle la noticia De que ya pueden descargar En iTunes I feel alive también Justo ahora Ya 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 en este instante Y también ya está En nuestro video lyric A nivel mundial Así que también pueden verlo Y darle muchas reproducciones Venga Apréndanse la rola Porque en 10 días Estará sonando A todo lo que da En el padre De todos los eventos El evento más importante De Iberoamérica En el Auditorio Nacional La invitación Para que sigan Adquiriendo sus boletos Aquí en Oye Nos vemos en 10 días En el padre De todos los eventos En el Auditorio Nacional Con CD9 Para cantar muy fuerte Esta nueva canción Y no solo esta Sino también algunas otras Que les gustan mucho Oye el programa oficial En radio el domingo también Así es A las 5 de la tarde No se pierdan Oye la zona Coder Porque van a haber ganadoras Que ahorita voy a seleccionar A 3 Para que estén en el pendiente Y estén tuiteando mucho Así es Oigan Pues que gusto tener A mi querido Alan Navarro Que el día de hoy Al igual que Bueno pues Mi querida Fer Sofía Ya se cambió el nombre Mi querida Sofía Bueno pues anda por acá también Ganó el derecho de estar Dice que tuiteó Más de 6 mil ¿No? Más de 6 mil tweets A ver ven Platícanos A ver ¿Cómo es todo el asunto Para que pudieras ganar Mi Sof? Pues fallé a la escuela Como 3 días Ajá Entonces todo el día Me la pasaba teteando A mi día En la madrugada Por eso traigo unas ojeras De que no dormía ¿Y qué se siente Estar al lado de Alan Navarro? Porque hay muchas Coders Que no solamente en Chile En Colombia En Perú En Argentina Te están viendo a través De Periscope ¿Qué les dices? Pues es hermoso Porque yo lo quiero muchísimo Y entonces es algo muy bonito Muchas gracias Ay ya te pegué con los audífonos Qué malo soy Gracias Bueno pues la gente Que nos sigue en Periscope También está más que emocionada Tendremos más de CD9 Para el próximo domingo Así que siempre un placer Mi querido Alancito Muchas gracias Tenemos muy buenas noticias Tendencia mundial ¿Y qué te parece si vamos a conocer Tres ganadoras que van a estar Por acá el domingo En la cabina En el programa oficial En radio de CD9 Oye la zona Coder Ya las escogí A ver quiénes son A ver la primera es Isa de Villal Dieciséis dieciocho Ok La segunda es Estrella Trouble Perfecto Y la Esa es la segunda ¿Se dice segunda o tercera? La segunda La segunda Y la tercera es Calp Acenet Perfecto Así que Así que Arroba Isa de Villal Dieciséis dieciocho Arroba Estrella Trouble Y arroba Calp Acenet Invitados para estar El próximo domingo Por acá nos vemos Con todos los castores Que van a estar En el programa oficial Sí porque ya los extrañé El día de hoy Así que la próxima Vamos a estar aquí Los cinco No solo yo Así que queremos Que vengan también Muchas de ustedes Perfecto Y bueno CD9 presente Ya lo saben En el padre De todos los eventos El evento más importante De Iberoamérica En un escenario impresionante Como el Auditorio Nacional Que bueno Ahí justamente Pueden presumir Sus mejores pasos Con I Feel Alive Pero Yo me quedé con ganas De oírlo una vez más Mira Alancito No sé ustedes Yo también No sé ustedes Coders En Oyo 89.7 FM Mi querido Alancito Qué gusto tenerte por acá Nos vemos el domingo Muchas gracias 23 en Arena Monterrey Con el de Party World Tour Así que no pueden faltar Ni a eso Ni al padre De todos los eventos El domingo Y un mensaje Para las coders de Oye Muchas gracias Estoy muy feliz De que les haya gustado La canción Veo que hay muchos tweets De que les gustó bastante Descárguenla Escúchenla Báilenla Disfrútenla Porque lo hicimos Con mucho amor por ustedes Muchas gracias Y soy la persona más feliz Del mundo en este momento Gracias Venga tendencia mundial ya Y es que Oye 89.7 FM La estación oficial de CD9 Te ha presentado Esta rolita justamente Que se llama I Feel Alive Aquí la tenemos Alan Navarro en cabina Soy Sergio Mejía Tu coder boy de confianza A través de Oye 89.7 FM Yeah